...que adivinamos el video, realmente esa cortina musical de lo que va a ser la nueva edición del evento Teletón. Para que nos cuenten todos los preparativos, cómo viene avanzando, recibimos a María José Alonso, gerenta de comunicación de Teletón, y Federico Fuentes, padre de Catalina, usuaria de Teletón. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por recibirnos, como todos los años. Es un placer y una oportunidad enorme que nos reciban. Bueno, estamos ahí, a nada, ¿no? ¿Cómo vienen esos últimos detalles? Bueno, en realidad venimos como siempre a mil, bueno, porque Teletón es todos los días del año, el trabajo que hacemos todos los días del año, pero bueno, la parte de comunicación en este momento es la parte más intensa, donde, bueno, trabajamos mucho todo el equipo, a los técnicos y médicos también los tenemos como locos, a los padres también, a los usuarios, a los chiquilines que se suman, y bueno, y a los más de mil voluntarios que para esta jornada y en esta etapa se suman, bueno, para hacer visible la Teletón, más que la de todos los días, y bueno, y para que la gente realmente entienda el aporte, entienda, bueno, que de esta jornada dependen los recursos para la atención de todo el año. Son más de mil ochocientos, mil novecientos este año son los gurises que se atendieron en Teletón, de esos unos doscientos cuarenta y ocho fueron los nuevos ingresos, o sea, los niños que ingresaron por primera vez, y bueno, y entonces el compromiso es enorme, los recursos que se precisan para un centro así de alta especialización, con tecnología, con equipos interdisciplinarios, son muy grandes, y bueno, y realmente dependemos de todos los uruguayos. O sea, no solo es mantener esta infraestructura tan grande, sino también poder ampliarlo, porque siempre hay lamentablemente lista de espera para poder ingresar. Claro, en realidad tenemos lo que decíamos, en realidad en este momento tenemos tres mil trescientos y pico de usuarios activos, por año atendemos en el entorno de los mil ochocientos, dos mil, dependiendo del año, del tipo de programa o de rehabilitación que requieran los chiquilines, y bueno, y además, claro, como centro de alta especialización, que es el único en el país que hay en esto, incorporamos todo el tiempo tecnología, por ejemplo, este año se incorporó un Locomat, que es un sistema robótico de entrenamiento de marcha, que es único en el país, no hay otro, que va a estar disponible para todos los chiquilines, pero que bueno, en este momento lo instalamos, es un robot bastante grande, en este momento lo instalamos en un espacio pequeño, desmantelamos un área que teníamos para poderlo poner en funcionamiento, pero bueno, precisamos construir un nuevo gimnasio, un gimnasio que albergue este dispositivo y otros dispositivos tecnológicos que tenemos, también para, bueno, primero porque crecimos mucho, el primer año atendimos ciento noventa y ocho usuarios. ¿Estamos hablando hace cuánto? ¿Veinte años? De que abrimos la Teletón, diecisiete años, hace diecisiete años, ciento noventa y tres usuarios o algo así, y ahora estamos en los mil novecientos, imaginen que el área nos queda chica, si bien uno va a Teletón y no ve muchos niños en los pasillos y demás, porque intentamos que las agendas sean muy precisas para que no tengan tiempo de espera y demás, las áreas, los gimnasios, hay áreas que son, digo, muy calientes, es decir, tienen mucha demanda, tienen muchos usuarios al mismo tiempo y eso requiere esta ampliación. Claro. Federico, contanos cómo llegaste a Teletón y cómo está Catalina. Bueno, nosotros con Catalina llegamos 2014, o sea, hace más de ocho años ya que estamos yendo a la Teletón con Cata. A Cata le diagnostican una enfermedad que se llama AME, atrofia muscular espinal, y en ese momento no teníamos conocimiento de la enfermedad, no había ningún tratamiento, no había ninguna, sigue sin haber ninguna cura para esa enfermedad puntual, y bueno, y nos aconsejaron acercarnos al centro Teletón, y bueno, y de ahí hasta ahora nos ha cambiado mucho como familia y como calidad de vida de Cata, porque han sido ocho años de progreso, de mejora continua, y que lo vivimos y lo evidenciamos de todo punto de vista, porque siempre digo lo mismo, Cata disfruta yendo a la Teletón, es como que si fuera a hacer una actividad que no fuera de rehabilitación o demás, ella espera, en este caso ahora está yendo concretamente a hidroterapia, y bueno, y los jueves que va, ella está esperando el día que llegue para ir, y bueno, y se siente que es súper bien recibida, se siente la buena energía de Teletón cuando entrás, y disfruta yendo durante, antes y después que se va, así que nada, estamos muy contentos con lo que viene mejorando Cata, lo que se le viene haciendo, y la verdad que siempre digo lo mismo, nosotros no conocemos a Teletón, más allá de los eventos y eso que se hacía en el año, y bueno, por esta cuestión, lo conocemos muy profundamente de adentro, y la verdad que es como se ve. Federico, para que los que estén en sus casas puedan entender el impacto que tiene, la ayuda que se pueda brindar, y el trabajo que hace la Teletón, vos decís, fueron estos años de crecimiento, ¿no? ¿En qué cosas ayudó a darle seguridad, a darle independencia, además de que ella vaya feliz, que no es un dato menor? Y bueno, en principio es una contención de todo tipo, porque hay muchos profesionales, o sea, está la parte psicológica, la contención, está de explicar, está la parte técnica, ya sea en lo que es fisioterapia, en lo que es, eso depende de cada enfermedad, en el caso de Cata, es que no puede parar, sino puede caminar, y tiene menos fortaleza en sus músculos, entonces de agarrar una taza, agarrar un lápiz, bueno, cómo agarrarlo, cómo verse, las guías como para manejarse en distintas situaciones, si está a frente, cómo avanzar, qué ejercicios puede hacer para complementarse, estando en el centro, fuera del centro, o sea, en nuestras casas, o lo que sea, como para ella poder valerse por sí misma, con distintas actividades, sea en el colegio, en lo que sea, entonces, es como un complemento de muchas áreas, ¿no? El contarle de que, el ver esa realidad, porque nosotros nos pasamos con familia tanto a Cata, que va madurando, que va a cumplir este sábado justo 10 años, ver que no es ella solo que le pasa algo diferente, o ajeno a otros niños, sino que hay muchos otros niños, que viven otras situaciones parecidas, o similar a ella, que están ahí, y van, y comparten, y experiencia, y ella la potencia para decir, bueno, sí, tengo esto, pero puedo seguir adelante, y de ese lugar, creo que la potencia mucho a nivel anímico, porque es así, más allá de todas las terapias que pueda tener, si uno está contento y feliz, lo hace de otra manera. Sí, contenido, además. María José, si hablamos de números, ¿cuál es el objetivo en dinero que hay que conseguir este año puntualmente para poder ejecutar esas obras a las que hacía referencia recién? Mirá, tenemos la primer meta, como siempre, que es llegar a lo que alcanzamos el año pasado, que son 136 millones y medio de pesos. Esa primer meta que siempre nos ponemos nosotros, en realidad nuestro presupuesto es un poco mayor, independientemente de la obra estoy hablando, esa meta siempre es un poco mayor, pero siempre nos ponemos como piso lo que logramos el año anterior, porque sería, digamos, eso es lo mínimo que tenemos que alcanzar. Luego, en el año, a veces hay alguna otra donación y algo que puede complementar un poco lo que decíamos, es el 98% de los ingresos. Con esos 136 millones y medio, lo que aseguramos son las atenciones de los chiquilines, el funcionamiento del centro y demás. Nuestra aspiración es a, digamos, a lograr un poco más, un plus que nos dé como para, digamos, terminar esta obra. Nosotros tenemos un poco comenzado la obra de este gimnasio, que es algo que ya teníamos, digamos, estaba desde el proyecto inicial, pero bueno, necesitamos realmente los recursos para poder hacerlo efectivo y concretarlo. ¿Cuánto más? Bueno, en realidad necesitamos un poco más para el funcionamiento y luego de eso vendría la construcción de esta área, que en realidad la tendríamos que terminar en este año próximo. Siempre se dice, y sabemos de que es así, de que ese día es fundamental la colaboración. Sí, porque en realidad, bueno, creo que a veces las personas, digamos todos, incluso yo antes de entrar a ser parte de Teletón, tenemos como una idea de que hay alguien que, digamos, que mantiene la Teletón o que hay otros fondos y demás. La realidad es que desde el día uno la Teletón se mantiene por todos los uruguayos. Hay muchas empresas que colaboran, que ya las vemos, que incluso ya aparecen como haciendo la colaboración de Teletón, pero los uruguayos son el 40% de la recaudación de ese día. Por eso también pasa, muchos de ustedes han estado al final de la Teletón, que en ese final es como que nunca llegamos a meter el gol, porque bueno, estamos ahí esperando, esperando, que los teléfonos, que el QR, que el no sé qué, porque claro, es cierto que hay empresas que colaboran, incluso hay muchas empresas de las grandes que colaboran que hacen grandes movidas en esa jornada. Entonces también esas movidas son la gente que colabora, ¿no? Ellos ponen todos sus recursos humanos para acercar la Teletón a la gente y que la gente pueda colaborar, pero eso también es la gente. Entonces bueno, ahí nos jugamos todo. Lo que decíamos, para la gente somos muy visibles en esta época del año, embromamos mucho, es como que hacemos mucho ruido, pero la Teletón y el Partido Real se juegan a los 365 días del año. ¿Se va a poder hacer alguna acción puntual? Porque se da que la Teletón cae justo el día que se juega el Clásico entre Nacional y Peñarol. ¿Han hecho, por lo menos, han tenido alguna iniciativa para poder hacer algo puntualmente en el Clásico? Bueno, en realidad, sí, los jugadores se ofrecieron para, van a hacer una acción ahí en el ingreso de la, de la, a la cancha, tenemos el apoyo también de la transmisión y van a estar pasando, digamos, las formas de colaboración porque, bueno, la Teletón nos une, ¿no? Nos une el corazón, la idea es que, bueno, hay un Clásico que sería lo más, bueno, pero que el Clásico sea en la cancha, que en el partido, bueno, jueguen a morir ahí, pero bueno, que todos, no importa del lado que sean, como decimos siempre, en Teletón no tiene, no tiene color, no tiene partido en fútbol, somos uno, y bueno, y esa es la aspiración, ¿no? María, la canción lo dice. Totalmente, recién hacías referencia al código QR, siempre por el tema de la tecnología, siempre se han sumado, por suerte en los últimos tiempos, diferentes formas de colaborar, ¿cuáles son las formas de colaborar este año y si hay alguna nueva? ¿Y se puede colaborar además durante el año? Se puede, sí, se puede durar durante, bueno, se puede colaborar durante el año, tenemos un sistema nuevo, bueno, que tiene dos o tres años, que es Socios de Corazón, ya hay más de cuatro mil y pico de personas que son socias, se puede ingresar a la web de Teletón, ponen Socios de Corazón y allí fácilmente se pueden hacer socios y también fácilmente pueden deshacerse de socios, porque siempre lo importante para nosotros es eso, bueno, hoy puedo comprometerme, si en algún momento tengo un problema, no quedo preso de esa situación, pero para nosotros desde 50 pesos por mes es un aporte muy importante, además, obviamente, tenemos las donaciones, digamos, por única vez, los 0900, las donaciones por medio de transferencia bancaria, el QR, se va a poder donar, hay alcancías digitales, se puede donar por mercado pago, se puede donar en los hábitats, o sea, el que es tecnológico que vaya por la tecnología, el que no es tecnológico que vaya... En todos los barrios que hay... Hay muchas alcancías, hay alcancías que son las alcancías, digamos, originales de Teletón, que están muy bien, digamos, identificadas y va a haber peajes solidarios en todo el país y en toda la ciudad de Montevideo desde el viernes temprano, así que, bueno, ahí no hay excusa. No hay excusa. Gracias, María. Gracias. Gracias, Federico. Gracias. Un gusto. Salud a Cata. Bueno, esperamos que todo el mundo se sume, ¿no? Por supuesto. Como debe ser. Bueno, muy bien, Lu, contando. Bueno.